El Instituto Nicaragüense de Turismo, junto a empresarios, prestadores del servicio turístico, iglesia, entre otros sectores del departamento de Granada, sostuvieron un encuentro donde presentaron el mapa turístico nacional, para valorarlo y enriquecerlo a través de los aportes que realizan todos los involucrados. Están incluyendo algunos elementos que no contenía el mapa, pues ya se están integrando para que sea completo. Es importantísimo que esta validación cuente con todos los actores que están involucrados en el ciclo turístico. En este nuevo mapa turístico se incorporan las distintas expresiones folclóricas, gastronomías, fiestas patronales, actividades religiosas, entre otras particularidades que caracteriza a cada departamento, siendo considerado de mucha importancia para los protagonistas, donde también ellos son parte del fortalecimiento. Ha sido un plan estratégico muy importante, más, creo que Granada ha resaltado, ha resaltado desde las fechas que hemos tenido en las mesas de trabajo, lo hemos visto de diferente. La participación y lo que más me satisface ahora es la participación de todos los prestadores de servicios, igualmente los hospedajes, los hoteles, y eso es necesario. La presentación del mapa fue realizada en un hotel granadino, contando con la participación de más de 300 protagonistas del sector turismo, quienes expresaron algunos aportes para mejorar y completar la información que llevará este mapa, una vez esté concluido, que según las autoridades de Intur, el lanzamiento será a finales de octubre. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.